Bienvenidos una vez más, estamos de regreso a este corte comercial. Ahorita les vamos a hablar, ya vimos acerca de cómo obtenían las pinturas y creo que ahora en este momento les vamos a mostrar algunas piezas que tenemos desde flechas, desde pedazos de sillas que ellos construían, un poquito de todo les vamos a hablar. Les vamos a tratar de entender un poquito lo que ellos tenían y para qué lo utilizaban, de la mejor manera que podamos. Y esta vez vamos a empezar, bueno, vamos a empezar, vamos a agarrar una y lo vamos a empezar de este lado donde la piedra estaba un poquito menos trabajada. Si le ven, eran piedras que ellos utilizaban o que encontraban en esta forma. Algunas de ellas ya las encontraban en esta forma y les trataban de dar un uso, algunas de ellas. Otras, como ustedes pueden ver, se ve que ellos la trabajaron. Esta piedra es una piedra trabajada que la hicieron en forma de una hacha. Entonces, como ustedes ven, ellos empezaron a utilizar piedras para labrar mismas piedras para hacer sus utensilios o sus instrumentos de trabajo. Aquí muy claramente se ve esta hendidura que tiene a tu alrededor y se ve la forma que utilizaban de hacha. Este tipo de piedras o hachas, el principal uso que ellos tenían era ya sea para matar otros animales o para utilizarlo como para cortar árboles, plantas, crear su hábitat que los rodeaban. Aquí hay otras formas, si lo ven, esta piedra se ve que estuvo labrada, que estuvo trabajada y como dicen, utilizaban piedras para labrar piedras y hacer sus propios utensilios. Aquí tenemos piedras en diferente forma. Algunas de ellas yo creo ellos mismos las forjaron para dar la forma que ellos la ocupaban. Pudo haber sido que estas piedras las utilizaban para moler, para moler sus medicamentos, para moler sus plantas, para crear sus, su, 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 hasta bebidas, porque ellos sacaban bebidas de todas las plantas. Hay de diferentes formas, tamaños y así como estas hay cientos y cientos de diferentes piedras que ellos utilizaron. Esta, como ustedes la ven, redonda, pudo haberse utilizado como martillo, pudo haberse utilizado como una, una arma para defenderse, pudo haberse utilizado como un tipo de molinillo, pero si lo ven, aquí tenemos un poquito de todo eso. Ya en este lado de nuestra mesa vamos a empezar a ver cosas que ellos ya construían. Construían algunas cosas de barro y algunas cosas que ellos ya construían, como les dije, utilizaban piedras para crear piedras. Aquí tenemos unas muestras de flechas y cuchillas, como ven, de diferentes formas, diferentes tamaños. A lo mejor cada una de ellas tenía una función específica, según el tipo de animal, el tamaño del animal que fueran a matar o hasta a lo mejor el tipo de dureza de su piel. Si el animal ellos ya sabían que era una piel muy dura, a lo mejor puede ser que utilizaban algún tipo de flecha más grande, más potente, con más peso para utilizarla. A lo mejor si eran cosas más pequeñas, más pequeñas. En este lado tenemos ya cosas que ellos crearon. Vasijas. Aquí son pedaceras de vasijas, casuelitas que ellos utilizaban. Aquí tenemos un prestigio como de una... A lo mejor pudo haber sido como una vasija, pero tenía una forma de un pecho de mujer. Si lo ven aquí, se está muy bien plasmado. Y así como esa, hay varias. Hay varias piezas que esta puede ser... Se puede entender como la parte de la cara de una persona, el ojo. Aquí tenemos otra también que, si lo ven a detalle, ahí se plasma como una hendidura de un ojo y como su nariz. Aquí tenemos otras que son en forma como de una patita. A lo mejor esto pudo haber sido parte de un perrito que ellos creaban. Recuerden que nuestros antecesores tenían... Una de sus principales mascotas eran los perros. Los perros. Uno de los perros en sí en sí que son nativos de nuestro México son los chihuahueños. Ellos los perros los utilizaban como mascota, los utilizaban como un modo de alimentación. Era una forma que ellos los utilizaban para alimentarse. Y se ven, ellos plasmaban todo lo que era a su alrededor en este tipo de piezas. Aquí se puede ver muy claramente que estas eran patitas de vasijas, o mejor hollitas que ellos utilizaban para guardar sus alimentos, o guardar sus medicinas, sus hierbas. Hay muchos tipos...